¡Queremos estudiar! ¡Queremos estudiar! Antes, ministro, escucha, queremos estudiar. ¡Ministro, escucha, queremos estudiar! ¡No tenemos aula! ¡No tenemos aula! ¡No tenemos aula! ¡Ministro, escucha, queremos estudiar! ¡No tenemos aula! ¡No tenemos aula! No en todas las instituciones educativas de la región se dio el buen inicio del año escolar, pues en algunas provincias los alumnos incluso tuvieron que hacer sus labores en las calles. Esta situación se vio en el centro educativo 5610 de la comunidad campesina del Valle Chosica en Chinchero de la provincia de Urbamba, donde al menos 40 niños tuvieron que realizar sus labores a campo abierto, debido a que su infraestructura escolar colapsó a raíz de las precipitaciones pluviales registradas en los últimos días. El centro que se ha caído, se ha caído, se ha caído. El centro de Iguamán declaró que tuvieron que sacar sus carpetas fuera de la antigua infraestructura construida hace 45 años, ante el peligro de que esta pueda caer en cualquier momento. Acá está el presidente, el señor gobernador, acá está el señor gobernador, el señor gobernador, el señor gobernador de la municipalidad, acá está nuestro presidente, toda la junta directiva, de APAFA, todos estamos acá. Nosotros, como afuera, estamos muchos hijos estudiando, así estamos estudiando afuera. Nosotros queremos que pronto que nos funcionen las aulas y pasaremos a otra parte del señor gobernador. Entre tanto, la directora de esta institución educativa declaró que tuvieron que sacar sus carpetas fuera de la antigua infraestructura construida hace 45 años, ante el peligro de que esta pueda caer en cualquier momento. Bueno, nuestra institución educativa 5610 de Chuzo, hoy Valle de Chosica, desde Chinchero, lamentablemente la infraestructura de esta institución educativa está cayéndose. Pero, esto no por culpa de repente, podemos decir, de la comunidad educativa, como son los docentes, director, sino de repente por falta de apoyo o de priorizar de nuestro, lo que es llamado PRONIEF. Desde 2015, esto ya se dio a conocer, que esta institución educativa, lo que es llamado la infraestructura, ya tiene muchos años de construcción. Los papás nos indican más de 50 años, entonces, la institución educativa, la infraestructura, ya no da más. Los padres de familia y los menores con pancartas exigieron al Ministerio de Educación la intervención inmediata. Además, mostraron su preocupación debido a que no saben dónde realizarán las actividades académicas.